Aquí hay un negocio específicamente en la comunidad de Manhattan que tiene este sector en zozobra. Hace tiempo que ahí se están ocurriendo muchos accidentes, puñaladas, tiros, muchos menores y el caballero cae preso, viene la policía y no le hace nada. ¿Quién es el dueño de ese negocio? Se llama Cristian. Anoche precisamente ocurrió ahí un accidente donde hay personas muy mal heridas. Hubo tiros en ráfaga, hubo puñaladas y queremos llamar la atención de las autoridades porque la comunidad de Manhattan no quiere ese negocio abierto y responsabilizamos a las autoridades de lo que pueda ocurrir ahí después que ocurra la desgracia, que no vengan ellos. ¿Desde cuándo está abierto ese negocio? Ese negocio es viejo ahí y ha tenido numerosos accidentes ahí, incidentes, encabecedos por el mismo propietario. Entonces queremos llamar la atención de las autoridades a que cierren ese negocio de inmediato. Ahí hay billares, ahí venden cerveza, ahí venden no sé qué más y eso no puede seguir funcionando ahí. ¿Cuál es el nombre suyo? Enrique Rojas, presidente de la Junta de Vecinos de Eseito del Manato.